Vamos a entrar en una historia extraña, digo extraña porque Marcos da muchísimos detalles de la familia de Jesús, menciona el nombre de sus hermanos y dice que Cristo tenía hermanas, pero había una particularidad que se repitió en Jesús y que se repite en Juan Bautista, que es una historia que está metida en el medio de Marcos capítulo número 6. El rechazo, la no aceptación, la segregación, el hacer aparte a otras personas que no son como yo y el tener círculos de amistad en donde no dejamos entrar a otras personas. Por eso este aprendizaje va a ser muy necesario el día de hoy en el tema Rechazo y Aceptación. Lecciones de la Biblia A continuación Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Hoy vamos a leer los textos totales, completos, que son de Marcos capítulo 6, del 1 hasta el 6, para que veamos la gran cantidad de detalles que hay aquí. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Le seguían sus discípulos y llegado el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿De dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es éste el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Primer punto, la familia de Jesús. Está María, está José, que son sus padres humanos. María es la madre, es un detalle muy interesante que Jesús tuviera hermanos con nombres parecidos a los de sus discípulos. Judas, Simón, Jacobo y José. Este Jacobo era discípulo de Cristo. Su familia no creía en él, pero un hermano de él, un medio hermano, creía en él. Jesús tenía su familia. Es un dato muy, muy interesante. Se ha querido negar esto, que la familia de Jesús es los que hacen su voluntad. Pues sí, él lo dijo tiempo después. Pero a mí me parece un detalle tan interesante, tan crucial para entender mi vida, que Jesús tenía una familia numerosa, con un papa carpintero, con una familia tal vez de escasos recursos, en un pueblo de mala muerte como Nazaret. Él nos entiende como familia, y él sabe que es ser rechazados por su misma familia. Por eso le digo que es algo extraño. Si alguien debiera aceptarnos y querernos, debería ser nuestra familia. Claro, hay hermanos que no se dan a querer. Hay gente que no se da a querer y que vive en su vida así. Pero lo más normal es que entre familia nos querramos mucho, que nos demos muchísimo amor. Porque si todo el mundo se va, ¿qué me quedó a mí? Pues mi familia. Hoy hay un abandono terrible, una desunión entre hermanos que han peleado por herencias o por tonterías o por otras personas ajenas a nuestra familia que lo que hacen es traer problemas y divisiones. Punto dos. La incredulidad no produjo ningún milagro ahí. Poquitos milagros. Debemos creer en Cristo. Debemos creer en Él. Porque miren que después de este relato aparece la historia de la muerte de Juan el Bautista porque Juan hace lo mismo que Jesús. Habla y Juan denunció el pecado y por eso fue llevado a la muerte a través de Herodes por una trama bien maluca de Herodías, la falsa esposa que tenía porque era la esposa de su hermano Felipe y estaban en adulterio, en fornicación. Hoy necesitamos creer en Cristo. Su familia no creyó en Él, pero yo sí quiero creer en Él. Quiero seguir creyendo en ese Jesús que es la solución a nuestras necesidades. Llevemos nuestros hijos, nuestros cónyuges, Llevémoslos a los pies de Cristo y mostrémosle en testimonio que vale la pena creer en Jesús. Oremos. Buen Señor, gracias porque Jesús tuvo familia y nos da ejemplo para resistir los problemas que tengamos en nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.